No lo morí este marico Corre, corre, corre Corre, corre, sin descanso Sin descanso Quédense ahí, quédense ahí, quédense ahí Recuperen, recuperen naturalmente Recuperen, tranquilos Para cantar tu mamá, negro culiao No nos pueden matar Se fue, que se fue, corre Mamá de Rafa, mamá de Rafa Mamá de Rafa El nombre del Padre del Hijo del Espíritu Santo El nombre del Padre del Hijo Ay no marico, mardita sea la vaina Yo marico, le metí tres tiros a Harold Y nada Me acaba empujando No sé, con los misiles Me acaba empujando No sé, te jodiste Mardita Muy buena Muy buena Ay, me dio A amabarla ¿La mataron? Ay Ay Qué buena Joselito A que los mata ¿Cuánto te ha puesto? Corre Corre No se rea como Barney Y hola amigos Jajaja Muy buena Qué buena Verga pero dele Gracias Puta el cablo Que lo viola Jajaja Jajaja La mamá de Rafa tan tera rica Jajaja Rafa cuántos penes te he comido este mes Más de 2 que se ha comido tu mamá Jajaja Me como el pico de tu mamá hermano Jajaja Jajaja ¿Tiene un hueco en el hoyo? 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 José Lito, el mamá como yo supone en la zona todos los días Rafa, tu mamá ¿Tiene algo que tiene? Ya, ya, ya Miguel todavía está jugando a Minecraft Sí La mamá de Rafa parece un chupón de bebé ¿Tiene un hueco en el hoyo? ¿Tiene un hueco en el hoyo? ¿Tiene un hueco en el hoyo? Miguel, tenéis 14 horas jugando a Minecraft Deja de aburrirte, malayo Cállate, maldito negro Que no sé qué tal Cállate Cállate Cállate, cállate Que me desespera Pila, que van a caer Se quedó un poquito el malayo Ey, el Rafa, que está corriendo Toma Estela, Estela no sabe ni como lo hice Cállate, caiga en mi mano Merdita sea, yo soy lento Diego, ¿cómo se dice? ¿en Matrix? Le di otra vez a Diego Le di otra vez a Diego Le di otra vez a Diego Todavía no entiendo lo que hueco Pero yo me la voy a dar ¡Dios! ¡Dios! ¡Cayó como mierda! ¡Cayó como mierda! ¡Dios! ¡Dale, Santiago! ¡Dale, Santiago! No te vas a echar snacks, pedazo de tramposo No, no, no ¡Ey, ey, ey! Papi, anda ahí, cotiza Toma, 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 Toma ¿Una Coca-Cola? ¿Una Coca-Cola? No te veis, ¿oíste? Dale, dale, que no te veis ¡Dale, que no te veis! ¡Qué mollea! ¿Teniste? Tomaste una Coca-Cola ¿Este qué estás haciendo? ¡Caminando, Mardito! ¡Mardito, estás cubriendo algo como lo de vos! Yo vi R1 y se cubrió una mardición esta, imagínate Ahí, ¿para qué le das R1? ¿Para correr? ¿Para correr? No me voy a esconder No me voy a esconder No me voy a esconder Mi abuela corre más rápido, güedó Estoy Foregan, Mardito No paro de correr ¡Marico! ¡Corre como guatona, Dico! ¡Corre como guatona, Dico! ¡Corre como guatona, Dico! ¡Madre! ¡Vamos a comer! ¡Vamos a comer! ¡Que madre pasa! ¡Uy, Marico! ¡Corre como guatona! ¡Todo enfadado! ¡Me asustó el propio gato! ¡Vamos! ¡Esto es lo que me gusta a mí! ¡Vamos! ¡Esto es lo que me gusta a mí! ¡El 5! ¡Vamos! 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 ¡Hasta la hoja de José Lito!